Acción, acción, listo. Muy bien, siendo las 10 horas del día 15 de marzo, estamos en la apertura de la licitación pública LO009000973E8, 2019 relativa al suministro y reposición total de 1.300 metros lineares de barrera de contención para nivel de contención 4 o superior en la red federal de carreteras libres de enfianja en el estado de Más Caliente. De los que invitamos, de las cámaras, de la colegio de ingenieros civiles, por no haber recibido a nadie, de la Universidad tampoco, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está su servidor, Armando Martín Malesuel Altín, su director de obra es en la presentación del director del Centro del SST Aguascalientes, el ingeniero Eduardo Alfonso Chanehuan, residente general de Conservación de Carreteras. Buenos días. Buenos días. Por parte de la Unidad de Sucsulígitos, el licenciado Raúl Cabrera Jiménez. Buenos días. Y el ingeniero Francisco Javier Durán Flores, jefe del Departamento de Contratación de Sucsulígios. Bueno, pues procederemos a la apertura por medios electrónicos en el sistema de compra medio. Adelante, por favor. Se inicia la apertura. Se reciben cinco proposiciones. Gracias. 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 Contestado. Escrito en el que el plane no se encuentra en dos supuestos que establecen los artículos y contenidos del derecho. Contestado. Escrito en el que manifiesta bajo protesta de la ley de verdad. ¿Qué se encuentra apegado a las condiciones del mercado? Contestado. Contestado. Declaración de integridad. Contestado. Contestado. Escrito en el que manifiesta su domicilio para oír y recibir notificaciones. Contestado. Contestado. Escrito en el que manifiesta que cuenta con las facultades para comprometerse. Contestado. 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 Escrito en el que manifiesta conocer el sitio de realización de los trabajos. Contestado. Materiales y equipos de instalación permanente, contestado Descripción de la planeación integral, contestado Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales, contestado Relación de contratos similares, contestado Escrito, donde el contratista no subcontratará, contestado Declaraciones fiscales o estados financieros, contestado Relación de maquinaria y equipo, contestado Historial de cumplimiento, contestado Laboratorio, contestado Convenio de participación conjunta, contestado Relación de bancos, contestado Carta de la proposición APM, sujeciones y construcciones Carta de la proposición ¿Qué es lo que se puede hacer? Otras construcciones. Otras construcciones. Otras construcciones. Catálogos de conceptos. Otras construcciones. Clone-sайl. Bagaín. Gracias. ¡Gracias! 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 profesional, completo. Relación de personal discapacitado, completo. Relación de contratos cumplidos, completo. Evidencia documental, completo. Declaración de haber leído las bases de licitación, completo. Escritores que manifiestan la naturaleza de confidencialidad de su documentación, completo. Escritores que manifiestan la naturaleza de confidencialidad se continúa con la apertura. Se abre la proposición económica. Apm sucesiones, reconstrucciones, grupo Fervic y Mermic, postmanal, construcciones, lo que es así. Gracias. 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 La relación cuantitativa de los documentos presentados por cada una licitación en su propuesta en formato R-ARCLP. Para erection de cierta costancia a los documentos entregados por parte de los visitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación así como de los documentos realizados en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocatoria se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en formato de RCDP, lo anterior conforme lo establece el artículo 61, versión 1.2 del reglamento de la Ley de los Públicos y Servicios Relacionados con las Lugas. A continuación se indica el nombre de los importes de las proporciones de los licitantes participantes, aspectos de los que hemos tratado en la pantalla, en el que no de la misma. Afecto que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proporciones recibidas, se cita a los participantes a las 12 horas del día 2 de abril de 2019, para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asisten y que firmarán el acta que a efectos se formule. Se apunta a la presente acta copia de las circunstancias de reposición y la recepción o apuesta de recibo de la documentación entregada por cada licitante, de comprar como lo establece en el artículo 34, ración domina y 61 del reglamento de la Ley de los Públicos y Servicios Relacionados con las Lugas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de los expuestos en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que este fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada expulsión legal. Para constancia, agente de asuntos a sus efectos legales correspondientes, se reubicó el primer presente acta por los que intervenieron en este acta, entregándose el escopio de la misma, indicándole a estar disponible en las oficinas de las convocantes y por vía electrónica a través del sistema control medio. Se informa en los instantes que la presente acta, se aturna a coger la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. 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 No, no se preocupe. No, no se hace trabajo. ¿Está trabajando con el Mermex? Sí. Perfecto. Sí, está. Perdón. Pero más mal. Y Mermex SSB 1610. Perfecto. Gracias. Gracias.